Que se oiga Pienso que te miento Cuando te digo que te quiero Porque esto ya no es querer Y a veces creo que he muerto Cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Quieres darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más A veces creo que he vivido Más de mil años contigo Porque sé que esto ya no es querer Y a veces pienso que eres mentira Y a veces pienso que eres mentira Por cómo entraste en mi vida Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Quieres darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Y yo sé que no es querer Porque en tus ojos yo me puedo perder Contigo olvido lo que es temer ¿Acaso no sabes que tú eres para mí? La noche, el día y mi vivir La sangre en mis venas Lo di todo por ti Contigo el mundo no tiene final Y el tiempo no se nos va a acabar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Y es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Porque somos algo más Porque somos algo más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!